hola amigos de youtube y ahí vamos al red la sol y a la boca hasta con cada cara tía y a la boca y a la boca y a la boca no le voy a enseñar porque esto le va a dar asco no pude porque tenía cáscara pero me lo tragué todo solo bote la cáscara y aquí está la que me tenía que tragar buena gente de youtube espero que les haya gustado este video y si se suscriban a mi canal por favor suscriban a mi canal y les den muchos likes más de 5 likes y hago el de la canela el chobi boni el que metieran agua con hielo espero que les guste el video y chau hasta la próxima bye 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 bye